Hoy se realizó el segundo concurso para erradicar el trabajo infantil, evento que se realizó en la Plaza de Armas. Asistieron las principales autoridades de nuestro distrito y de la provincia. Aurora Alfaro, del área de tutoría UGEL número 10, resaltó esta fecha. El día 12 de junio se celebra el Día Mundial de Erradicación de Lucha contra el Trabajo Infantil. Es por eso que el día de hoy nosotros estamos haciendo el segundo concurso de trabajo infantil con las instituciones invitadas, ya sean públicas y privadas. Y sobre todo con una participación masiva de instituciones educativas. Sí, efectivamente, todo el distrito de Chancay tenemos la participación de dos instituciones educativas del distrito de Ucayama, José Alejandro López Durán y el Colegio José Carlos María Teguich de Pasamayo, que están presentes el día de hoy. ¿Cuál es el mensaje, perdón, en este día tan especial, donde todos están participando y todos están dando su opinión a favor de esta lucha? Es que en realidad, cada día a nuestro paso encontramos niños que trabajan, niños que están en mendicidad, niños que están entorpeciendo cada día su educación. Como se dice, una vida digna, pero ¿qué vida digna podemos esperar si nosotros estamos a cada paso de nuestro recorrido? Encontramos niños que están mostrando botas, niños que están vendiendo caramelos, a altas horas de la noche están expuestas a tantos peligros. Y es por eso que el día 12 de junio se ha firmado, por ejemplo, en el año 2007, el convenio de erradicación de lucha contra el trabajo infantil. Es por eso que cada año nosotros vamos a hacer los eventos de acciones de sensibilización en esta fecha. Felicitaciones por esta organización y sobre todo por el compromiso que hemos visto de las autoridades. En realidad, las felicitaciones es a todos los colegas de las instituciones educativas, a sus niños que día a día se organizan. Y también es porque estamos llevando el programa de las capacitaciones que hemos estado conllevando, hemos hecho sobre lo que es trabajo infantil y hoy día están plasmando ellos su trabajo con respecto a lo que es sensibilizar al distrito de Chancay y por qué no decirlo también a la provincia de Guaral y a nivel mundial. ¡Gracias!